Somos la Resistencia Independentista Catalana y estás escuchando un nuevo capítulo desde Radio Hadrian a la Cataluña Libre. Este es el capítulo 82 de Radio Hadrian, soy David Rabantós. Este capítulo va dedicado muy especialmente a María Lluís de Apazos y Noguera, que nos dejó el día Navidad de 2018. María Lluís de la Filóloga, excelente en su vertiente poética, de ocho libros publicados, destaca la trilogía, Avui no tinc presa, Quin silenci encara, I jo atrio el camí. Participó en diferentes documentales culturales con los dos activistas, creó el Premio Nacional d'Ensayo Francesc Ferrer Gironés. Luchadora incansable por la independencia de Cataluña y la lengua catalana, publicó el libro L'Amenaça del catalán light, libro que encendió las iras de los que querían matar el catalán. Convirtiéndolo en un triste dialecto. Luchadora infatigable, después de la cadena humana, ya se dio cuenta de la traición de nuestros líderes. Y finalmente se apuntó a la resistencia catalana, ya directo a Xantavuit. Ella también quería ver la independencia. Se hace muy duro, ha sido un invierno, serán los años también la edad que tenemos, pero perder muchas personas muy queridas por nosotros y que ya no verán la independencia por esta jugada que nos han hecho. Va por tú, María Luisa. Bueno, ya sabéis que hemos estado un par de semanas no descansando exactamente, pero haciendo cosas diferentes. Hemos aprovechado para lanzar el teaser del documental La Mentira, que va a desmontar el proceso y nos va a abrir las puertas de la independencia. Ya sabéis que podéis colaborar con nosotros haciendo los militantes directo a Xantavuit, haciendo colaboración económica, promoviendo o compartiendo nuestros programas, organizando conferencias, viniendo a las conferencias de muchas maneras. Este fin de año, como digo, hemos compartido el teaser, hemos hecho algunos posts desmontando los que dicen que decimos lo mismo que los unionistas, demostrando que en realidad los procesistas y los unionistas son los que dicen lo mismo sobre temas importantes. Y con esto hemos llegado en positivo a este año y lo más importante también para nosotros fue hacer el resumen del 2018. Eso, qué año. Hemos constituido directo a Xantavuit. Hemos empezado a hacer conferencias sobre el territorio. Hemos crecido en cantidad y calidad de personas. Hemos consolidado nuestro directo de los lunes. Hemos consolidado Radio Adrian. Y hemos empezado a admitirlo aquí. Hemos lanzado Radio Cataluña Universal. Hemos hecho entrevistas en Pandora Buscadores, con Alex García, en Pandora, con Luis Palacios, desde La Matrix, con Miguel Celades, La Ventana Esmeralda, con Antonio Muñoz. Hemos estado varias veces en Nostra TV. Hemos hecho volar una avioneta con nuestra bandera. Hemos tenido una viada espectacular. Hicimos una conferencia del segundo año de la huelga de hambre. Y en general ha sido un año que nos ha permitido multiplicar por miles lo que éramos al principio de año. Por tanto, hay que hacer menos de lo que hemos hecho este año para ser mayoría y declarar la independencia. Esta semana ya volvemos con los coloquios de los miércoles, a ir cogiendo ritmo, porque tenemos conferencia en Terrassa el 24 de enero, en Girona el 7 de febrero. Prácticamente cerrado ya el tema en Bagúr y muy avanzados en Tarragona, en Vilanova y en Sants. Por tanto, un año espectacular. Nos animamos a unirnos a nosotros para hacer la independencia, no solo para tener la independencia, sino para ser un país donde valga mucho la pena vivir. Y que pueda ser un humilde ejemplo para otros países que quieran seguir el mismo camino. Lo comentaba hoy en Facebook. Es difícil hacer este programa porque el proceso no genera noticias, solo pasa tiempos. Pero aún así lo intentaremos. A ver, han sido días de... Esta Navidad, el planteamiento del sistema español que hace 300 años que ocupa Cataluña, es que no pensemos para que no nos demos cuenta que Puigdemont Junqueras, Forcadell, TV3, CDR, todo esto es suyo. Entonces se trata de producir imbecilidades cada día para que no pensemos. Y las ideas estas perversas de que desde el sofá no se hacen. Desde el sofá generaremos mayoría y luego saldremos a la calle y tumbaremos a esta gente. Pacíficamente, haremos elecciones, las ganaremos, iniciaremos un proceso constituyente para hacer uno de los mejores países del mundo. Es así que se va a hacer. No cortando carreteras y haciendo el burro. Así no. Si no sabes detrás de quién vas, si no sabes para quién estás trabajando, para qué sales. Entonces, especialmente triste es todo lo que se organiza en el entorno de las cárceles, cárceles de las cuales tiene la llave la Generalitat, por tanto, si no están en la calle es la Generalitat no quieren. Y butifarradas y canciones y buenas nits y las mil y una en el entorno de Lladonés, porque esto sirve para, uno, distraernos, dos, seguir haciendo héroes a los traidores que no hicieron la independencia. Y tres, hacer más difícil este camino que todo el mundo va a tener que hacer. Es decir, si a ti, por casualidad, te ha llegado este programa y por casualidad crees que Puigdemont es independentista, vas a tener que pasar el trauma. No te vas a poder escapar. Tu mundo feliz, en donde Puigdemont te lleva o no a la independencia, este se va a destruir, se va a hacer trizas este 2019. No puedes quedarte viviendo en tu cueva de los mundos de Yuppie, donde Puigdemont es independentista, Esquerra es independentista y las cúpulas de las cúpulas son independentistas. No, no se puede. Somos ya miles que hemos pagado un precio, hemos puesto un esfuerzo para que esto no sea así. Por tanto, en la línea de no noticias, todo lo que se ha hecho en el entorno de Lladonés, es una vergüenza que todo y las peticiones y burofax y decenas de llamadas a TV3 se niegan a darnos voz. Es decir, de plural TV3, nada. De democrática, nada. Y resulta que cuando estamos diciendo que el proceso es mentira y exigiendo salir en TV3, resulta que ahora aparece alguien de quien no nos dan las iniciales, que están para un coche. Cuando ves la foto, más bien parece que han tirado una piedra o que lo ha acompañado, porque hay un agujerito de nada. Si tú estampas un coche contra esta puerta, rompes el marco de hierro y no queda ni un cristal. Pero bueno, son baratos los guionistas del proceso. Y un tío que ya había ido el día antes y sale con una... Es que es alucinante. Van a por todas contra nosotros. O sea, nos censuran y encima intentan transmitir a la gente que nos va conociendo, intentar asociarnos con estas locuras. Y baja un tío diciendo que sí, que los Illuminatis, y cómo puede ser que los Illuminatis nos salgan por TV3, y el artículo que yo vi que era del MON, ponen la palabra teoría de la conspiración. Los que nos seguís ya sabéis que los que dicen teoría de la conspiración, si es alguien en las redes sociales, es un pobre hombre o mujer que ha sido manipulado por alguien de servicios secretos, si lo hizo un medio de comunicación, es bastante más asqueroso. Ya sabéis que esto lo inventó la CIA, que se gastan millones, millones de euros cada año en hacer que periodistas utilicen el término teoría de la conspiración para así poder cometer genocidios, asesinatos en masa y ataques de falsa bandera en todos los sitios. ¿Vale? Entonces, que lo sepa, el indeseable que ha escrito el término en el MON, que sepa que está en el mismo equipo que los que asesinan gente en Siria, en Irak, en su momento en Vietnam, o los que se cargan a Kennedy. Es este mismo tipo de escoria. Es el mismo equipo. Es el mismo equipo el que fabrica una bomba que el que la tira, que el que decide que hay que tirarla, que el que escribe un artículo que permite que el que la fabrica, el que la tira y el que lo decide, lo puedan seguir haciendo. Es el mismo equipo. Es igual de asqueroso. Cada vez que utilizas el término teoría de la conspiración, estás colaborando a asesinar gente en todo el mundo. Deja de hacerlo, por favor. Total, no sabemos el montaje este, pero sin iniciales para intentar hacer publicidad subliminal, que alguien que ha tenido acceso a directores y a tabuid nos pueda relacionar con este montaje. Es muy fuerte. Otra no noticia, pero que ahora estén en la categoría de noticia, es el cambio de la presentadora Laura Rossell en preguntas frecuentes, en FAQs. Siempre hay que remontarse al origen del problema, porque si no es imposible encontrar la solución. El problema de preguntas frecuentes no es que cambien la presentadora, es que es un programa que nunca tenía que haber existido, porque es un programa que hace pornografía emocional, manipulación del pueblo de Cataluña y además trabaja para el Estado español, promoviendo un proceso, un referéndum y unos partidos que trabajan para España. Por eso, no solo no intervienen, ya sabéis, tenían que haber aplicado el 116, que es Estado de alarma, excepción y sitio, pero no lo hacen, aplican el 155 y además luego descuelgan TV3, porque claro que marrón, si tenemos que manipular el cerebro de los independentistas y la principal herramienta que tenemos es TV3, si intervenimos TV3 no funcionará. Entonces, todos trabajan juntos, pero tuvieron que hacer que el PSOE no aceptaba la intervención de TV3, porque como son todos los perros con distintos collares, o los mismos perros con distintos collares, pueden utilizar para hacer estos papelones. Y ahora, Vox, Ciudadanos y Pepe los junto, los separo, algo que... Pueden hacer los dos que quieran porque todos siguen órdenes de más arriba. Entonces, el problema no es que cambien esta presentadora, una presentadora que ha traído dos veces a Vox y ninguna a Directo Xantabuito, que nos ha traído gente indeseable como Gustavo Boye, este que se sacó la carrera mientras estaba condenado por terrorismo, que tiene vínculos con la falsa explicación del 11M, donde actuó como abogado, aceptando la versión oficial, un tío nada, nada, nada digno. Por no hablar de Amber Anwar, el que estaba en las Ramblas cuando pasaron los ataques en las Ramblas, el que está vinculado a otras operaciones de falsa bandera. Entonces, es muy sintomático y muy preocupante de los tiempos que vivimos, del país que vivimos, que hayan un montón de personas indignadas, porque esta chica que total ha hecho 42 programas, no es que estamos hablando que lleva 30 años haciendo un programa y la censura y la... No, no. Una chica que lleva 42 programas que nunca debieran haberse hecho, porque, como digo, todos los que hacen preguntas frecuentes, incluida ella, tendrán que responder ante los tribunales de la Cataluña Independiente de qué colaboración tienen en este programa imbecilizador de los catalanes, y un gran follón ahora porque han cambiado a esta chica. En fin, estamos mal, estamos bastante mal, pero estamos en pie. Y se han dado las circunstancias en Cataluña, que no las vemos de momento en otros sitios, para ganar, tumbarles y cambiar las cosas, porque no estamos bien. No estamos bien que la gente esté preocupada porque cambian a esta chica en un programa lamentable. No estamos bien. En esta otra, en la misma línea de No Noticias, en La República, se publicaba que Gerard Sese abandona a Esquerra Republicana. Lo hemos explicado varias veces. ¿Hay que atacar a Esquerra Republicana porque no es independentista? Obviamente. Pero para ayudar a Puigdemont, en absoluto, porque Puigdemont es un topo puesto por España a reventar la independencia. Para apoyar a las CUP, en absoluto. Las CUP son cómplices como el que más de las cuatro traiciones principales del 2014, el 2015 y las dos de octubre del 2017. Por tanto, atacar a unos para privilegiar a otros traidores es traición. ¿Vale? Y en particular este artículo es repugnante porque se defiende a Marta Rovira, la terrorista de Estado que nos aterrorizó diciendo que hubiera habido violencia, cómplice de las dos falsas declaraciones de independencia, por tanto, un ser unionista. O Comín, este que sale en vídeos diciendo que nadie podía pensar que esto era independencia, va en serio. El que se dejó el teléfono delante de las cámaras de Telecinco para que nos pudieran reventar. El socialista que nunca ha sido independentista. O Alfred Bosch, un enchufado en la coordinadora de las consultas y que se ha ido corriendo de mí dos veces porque sabe, él sabe que está mintiendo y sabe que yo lo sé. Por tanto, un artículo al servicio de España atacando a Esquerra, que es lo que toca para favorecer a otros actores españoles como Puigdemont, la querida, el consejo, etc. Y en esta línea de no noticias, para que no pensemos, el incidente del permiso penitenciario para Josep Rui. A ver, aquí siempre sabéis que el tema de los niños nos es muy querido. Va a ser muy compleja la situación de los hijos de los presos cuando se sepa la verdad. Porque pasan un tramo ahora porque les están engañando y están en la cárcel cumpliendo órdenes y ellos piensan que va en serio. Y cuando sepa la verdad, sus padres y madres van a ser los más denostados en todo Cataluña. Entonces, mucho cuidado siempre con los niños. No tienen la culpa. Que sean hijos de criminales, traidores, no les hace culpables. ¿Vale? Al revés, les hace y les hará víctimas. Ser hijos de traidores les ha hecho tener que sufrir esto. que si sus padres no fueran traidores no hubieran tenido que protegerlos y no hubieran tenido que vivir. Pero peor lo que viene. Josep Rull nos comentan es las casualidades y cosas raras es raro ya morir atropellado en bicicleta. Es mala suerte que el que ha explicado con antelación todo lo que iba a pasar en el procés hace una huelga de hambre y lo encierren en el psiquiátrico y lo torturan. Son cosas raritas del procés. O que empaten a 1550. O que un independentista supuestamente da dos veces o la bandera española como Puigdemont. Cosas raras las que queréis. Pero ostras, no me digáis que no es raro que haciendo un vis-a-vis que has de estar tranquilito en una mesa ahí está tu hijo y se caiga y tiene una conmoción. Y además el Día de Reyes que todavía lo hace más más sensible. Ostras, nos tenemos que tragar cada cosa. ¿Vale? Entonces el tema no es si tiene derecho a salir o no. El tema es ¿Quién es Josep? Josep Rull lo conozco desde el año 1990, el milenio pasado. Este reventó la Fadalación Nacional de Estudiarse de Cataluña en el año 1990 siguiendo órdenes de Roca y de Recudé. Dos unionistas inoculados en convergencia como la mayoría. Este Rull se comprometió delante de testigos dos veces a ayudarme cuando yo recibía amenazas y coacciones por denunciar que el proceso del que él vive es mentira. ¿Sabes cómo pedir ayuda de que te han robado la casa al padre del ladrón o al mismo ladrón? ¿Vale? Bueno, pero lo tenía que intentar. Por tercera vez le di mi móvil a Neus Monté que la encontré en la calle y digo Don Ariel Rull Casparan Cantrú ¿Os ha llamado a vosotros o sé que no? A mí tampoco. Josep Rull cómplice de dos falsas declaraciones de independencia en octubre. Josep Rull que es sabe y por tanto es cómplice de mi secuestro y tortura porque le di en mano una octavilla de mi huelga de hambre en el 2016. Josep Rull un falso preso político que está en la cárcel para protegerlo. Su mujer no estaba muy demacrada cuando iba al colegio a recoger la descendencia y le debieron avisar que en este programa decíamos que no iba en serio y debe haber cambiado de maquillador. Le han puesto un maquillador más gore y pone una cara más seria para que cuele. Así de sucio juegan. Tenemos contactos en toda Cataluña. Es decir, no nos la podéis colar más y ya no. Ya no nos la podéis colar. Ya no nos podéis hacer colar a Lluís Díaz como independentista porque sabemos que no lo es. No nos podéis colar a Lluís Díaz como independentista porque conocemos a la gente que trabajó con él 10 años y que saben que es unionista a tope y que lo hiciste desde desaparecer un año para reinventarlo como el rey de los tascas a 11.000 euros al mes que pagamos entre todos. No cuela. No cuela que Rull es independentista, no cuela que Jack es independentista no cuela que Rufián es independentista. O sea que recordad lo que hemos dicho ya. Ha pasado mucho tiempo ya. Cuando sale el documental se acabó la oferta de buena fe de perdón. Cuando haya salido esto cada palo que aguante su vena. Entonces este Jurep Rull que hace una falsa huelga de hambre que ya hemos desmontado aquí porque cosa no es huelga de hambre ahora pasa esto y todo el mundo pena por él. Pues aquí no tragamos. Otro que tal baila Joaquín Forn Joaquín Forn lo mismo presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña donde sale Rull donde salen Palusier donde sale Madrid donde sale OMS donde pasé yo felizmente para poder desmontar a esta tropa. Este Forn que también era consciente que yo estaba secuestrado porque lo tenía en mi Facebook y no movía un dedo y me saludaba por la calle luego eso sí luego y antes. Este Forn que estaba afuera y volvió y llaman a los fachas para que vayan a silbarlo y llaman a TV3 para grabarlo. Este Forn que es un falso huelguista de hambre es un falso preso y es complejo de las dos falsas declaraciones de independencia hace un libro asqueroso a este no me lo he leído porque parece que ya ya he cumplido leyendo lo que me he tenido que leer incluido el de Pusdemont pero he visto fotocopias de una página donde renuncia a la vía unilateral y dice que estamos empatados uno no estamos empatados dos cuando la verdad se sepa vamos a desempatar a lo bestia porque nos vamos a ir al 80% a favor de la independencia porque quién va a querer vivir en un estado capaz de fingir que tiene presos políticos capaz de cargarse a Muriel Casals capaz de encerrar a alguien que está en huelga de hambre y torturarlo capaz de engañar a 7 millones y medio de personas y a otras 40 con toda esta gente y es que yo creo que ni que tuviera 100 generaciones de sangre española yo no quería seguir siendo español cuando se va a saber lo del procés pero es que además teníamos 42 puntos en el noviembre de 2013 sois vosotros Forn los que estáis fingiendo están en la cárcel sí que están pero ya lo sabéis escriben cuentos cartas libros les va a visitar allí hay más tránsito por estas cárceles que perrambla Cataluña imagínate si hay jolgorio que hasta hay conmociones cerebrales de la movida que se monta o sea que cualquier parecido con la cárcel normal es pura coincidencia por tanto Forn no cuela estáis llevando lazos ya lo veis que dos traidores dos traidores de la FENEC de donde ha salido gran parte del mal llamado Prusés para matar la independencia y no cuela vale en la misma línea bueno han vuelto los trolls es igual ya podéis decir pruebas las hemos dado todas ya podéis decir que decimos lo mismo que España sin las narices podéis decir que estoy sonado nadie ha podido demostrarlo podéis decir que es una secta los que llevan lacito amarillo tocan la cacerola cuando les dicen y van donde les dicen y se creen todo lo que sale por la tele estos 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 permiten decir que nosotros que somos libre pensadores somos una secta desde luego quitaros las gafas de madera tíos y tías porque tienen narices al revés al revés nosotros éramos de la secta procesista hemos abierto los ojos y ahora estamos haciendo la independencia y os esperamos a todos porque si no somos la mayoría no lo podemos hacer por tanto pasando de trolls y bloquear a la primera bloquear en las redes es un derecho básico no tengo por qué aguantar amenazas no tengo por qué aguantar pérdidas de tiempo no tengo por qué aguantar insultos no tengo por qué aguantar pesadas y pesados entonces bloqueo y ya si alguien quiere llorar o hacerse el araquiri be my guest no tengo por qué aguantar a nadie me crucé con baños hace un par de días mira justo acabé de poner una pegatina directa de 60W que me han dicho que ha habido una agresión en Plaza Orquinaona y se ve la pegatina es curioso también porque no hemos puesto en Plaza Orquinaona hay una solo y hace dos días hablar con Antonio Baños este ya hablé con él en San Andreu Antonio Baños es el que mintió diciendo que no habíamos ganado el previsito le dije que era una vergüenza como lo habían hecho todo que directa de 68 declara independencia que la excusa ha portado fatal conmigo buscando excusitas excusitas y cuando le digo que Palusier Arqué y Vives trabajan para España y dice ah de Palusier no me extraña y esto me interesa comentarlo porque lo hacen un montón de gente como piensan que no vamos a poder llegar a ningún sitio estos espías para intentar tirar la tinta de calamar se acusan a unos a otros en realidad son amigos todos pero se acusan a unos a otros sobre gente que ya tenemos en la lista para intentar salvar su culo Baños de Palusier Vicent Partal de Palusier y de Arqué y de Vives Vicent Sánchez dice que Arqué y Vives son raritos David Barça de TV3 que López Tena es del CNI según Esquerra Republicana Kiko Salles me confirma también sobre Arqué Vives y Palusier pero como no hay manera de llegar a ningún sitio pues bueno pues si hay manera de llegar a ningún sitio hay Radio Adrian hay directas y al final se va a saber todo es decir que insisto el que quiera salvar su traserito que empiece a moverlo en la dirección correcta en este programa no vamos a hablar ni de presupuestos españoles ni de partidos españoles ni de elecciones municipales españolas de elecciones europeas españolas ni de monarquía española porque estamos por la independencia y no entendemos que los que dicen que somos república se limitan a podrir las redes con temas que no tienen que ver con la república catalana aquí no lo vamos a hacer nos da igual si aprueba el presupuesto si no si se van de vacaciones ¿vale? esto solo acabará con una revuelta popular liderada por directo y hacer la independencia todo lo demás no cuenta para terminar ya y lamento no va a ser posible incorporar la carta de victoria segura dos puntos nos dicen siempre no es que decís que son todos no queden no todos no hay una mayoría independentista en Cataluña para impedir que esta mayoría independentista lleve a la independencia España durante 300 años ha colocado todos los periodistas medios de comunicación partidos organizaciones al servicio suyo pero ladrando contra España para que cuela es la diferencia y esto se llama un modelo un modelo vuelvo a lo del show de Truman cuando la chica le dice que todo es mentira es porque es un modelo son dos modelos alternativos Truman vive en un modelo donde su vida es real y lo que le pasa es azar este es un modelo y luego hay otro modelo que es el modelo de la chica que dice que todo es mentira y hay que elegir un modelo o el otro pero no se puede mezclar o Truman toda su vida es mentira o Truman toda su vida es verdad no se puede mezclar y cuando lo tienes así de claro esto es un modelo es nuestro modelo sirve para explicar nuestro modelo se resume en después de 300 años de ocupación española todos los que pintan en Cataluña son traidores y esto sirve para explicar por qué en 2014 no hicieron referéndum por qué Muriel Casal muere de la manera que muere por qué a mí me encierran por qué no van juntos a las elecciones las dos falsas declaraciones de independencia que no nos cuenten el pucherazo en Escocia sirve para explicarlo todo por qué porque es un modelo de la misma manera que el modelo que le dice la chica a Truman de que todo es mentira explica todo explica por qué oye explica por qué le han hecho miedo del agua explica por qué ha vuelto a ver a su padre explica por qué siempre la gente pasa por el mismo sitio explica por qué hay gente de catering cuando va por un sitio donde no suele ir explica por qué cambia una cámara explica todo porque es un modelo nos ha entrinchado tanto la cabeza que pululamos por la vida sin objetivos sin modelo sin líneas a seguir malviviendo manteniendo el trabajo pagando la hipoteca o el alquiler pero sin un modelo de conducta de funcionamiento nuestro modelo dice esto y sirve para explicarlo todo y el modelo procesista no existe porque cuentan una tontería diferente para justificar cada tontería que hacen ay por qué hicieron esta pregunta no para que unió y PSC estuvieran ay por qué da dos besos a la bandera no bueno para es una jugada maestra no hay modelo procesista porque es mentira hay que atreverse y ya he aprendido esto es sapere abude lo he aprendido de una persona una de las joyas que hay en mi colección en Facebook atrévete a saber antes de atreverse a saber hay que atreverse a pensar el máximo problema no es que mucha gente no crea que Puigdemont Junqueras Forcadell Ruiz Turull Jordi Sánchez trabajen para España es que no se atreven ni a pensarlo cuando tú no eres capaz de pensar una cosa lo tienes mal porque es por donde te la van a colar es chupado colarte Puigdemont si has conseguido que la mayoría de la población sea incapaz de creer que Puigdemont trabaja para España para terminar con Escocia en resumen Escocia bueno siguen enzarzados el tema Brexit queda cada día más claro que el SNP y Nicolás Torchón no quieren la independencia porque están más pendientes de que haya un segundo referéndum Brexit que si hay segundo referéndum Brexit no hay segundo referéndum de independencia de Escocia es decir que canta muchísimo la otra noticia de la semana es que en el procedimiento de Alex Salmon contra el gobierno de Escocia por cómo ha tramitado el caso de supuestos abusos sexuales suyo cuando era primer ministro ha ganado Salmon pero esto no quiere decir que tenga razón sobre el fondo del asunto solo sobre cómo el gobierno de Escocia lo ha gestionado esto quiere decir que lo hacen para perjudicarle porque es escocés en absoluto para mí es clarísimo que es lo contrario no es posible montarle pollos a Salmon porque Salmon es uno de los principales topos británicos en Escocia por eso reventó el referéndum por eso no comentó que se lo habían reventado y lo último por lo que hace a Escocia es que Andy Murray doble campeón de Wimbledon y doble campeón olímpico abandona el mundo del tenis a los 31 años esto nos toca porque pasó 3 años en Barcelona y es fan del Barça pero también por lo que tiene que ver a Escocia y la independencia él hizo un tuit el mismo día el 18 de septiembre de 2014 diciendo let's do this let's do it hagámoslo que se interpreta como favorable a la independencia si este fuera un programa de peseta el kilo como los que hacen en Cataluña Radio o RACU que son para engañar a la gente y adocenarla y imbecilizarnos nos quedaríamos aquí pero como esto revendrían que es otra cosa hay que decir que hacer un tuit recomendando que se vote sí cuando en realidad ya se sabe que el referéndum estaba amañado y cuando no defiendes la declaración unilateral de independencia no estás por la independencia tan en contra de la independencia están los que dicen de hacer referéndum como de no hacerlo solo los que están por la declaración unilateral son independentistas ¿vale? dicho esto Andy Murray alguna vez cuando le han preguntado ah es la primera persona que ha ganado dos oros olímpicos enteros dice no las Williams tienen cuatro cada una me parece por tanto es una persona que independientemente de las opciones que tome me cae bien hasta aquí hoy ha sido un placer volver a estar con vosotros estamos ganando vamos a ganar apuntaros a hacer una de las cosas más grandes que han conseguido hacer un grupo de humanos sin poder pero con el poder de la imaginación del corazón del cerebro de la dignidad de la verdad apúntate directo 68 ven con nosotros a hacer la independencia estamos ganando vamos a ganar visca Cataluña Lliura este ha sido un capítulo más de la resistencia independentista catalana desde Radio Hadrian y recuerda que puedes seguirnos por las redes sociales como en Facebook en Youtube en la cuenta de Twitter en Instagram en Google en el Telegram y también en el Ebox El 13 de septiembre de 2009 el pueblo de Cataluña con total indiferencia de los partidos regionalistas decide organizar una consulta popular sobre la independencia el éxito es aplastante 70% a favor de la independencia España se siente amenazada las consultas sin los partidos políticos son la expresión de la soberanía del pueblo catalán que Madrid no tiene bajo control los partidos regionalistas catalanes se hacen independentistas crean la ANC Asamblea Nacional Catalana para agrupar el independentismo popular de las consultas la mentira 11 de septiembre de 2012 el pueblo de Cataluña se manifiesta con más de 2 millones de personas en Barcelona con un grito único y unánime independencia los siguientes años se realizan 6 manifestaciones millonarias más con el grito único y unánime independencia la mentira 9 de noviembre de 2014 los catalanes son llamados a un referéndum por la independencia que acaba siendo una simple consulta no vinculante a pesar de ello el resultado es un aplastante 80,91% por la independencia 27 de septiembre de 2015 las elecciones al Parlamento de Cataluña se plantean como plebiscitarias los partidos regionalistas ahora independentistas ganan las elecciones con 72 diputados más de la mayoría absoluta pero incumplen la promesa electoral y no hacen ninguna declaración 14 de febrero de 2016 muere Muriel Casals una de las líderes independentistas en circunstancias no aclaradas al ser atropellada por una bicicleta Muriel exigía a los 72 diputados la declaración unilateral que habían prometido 3 de mayo de 2016 el activista independentista David Rabantós se declara en huelga de hambre para exigir la declaración unilateral de independencia y es obligado por la fuerza a abandonar la huelga de hambre un juez español ordena su encierro en un psiquiátrico donde es torturado químicamente durante dos meses la mentira 1 de octubre de 2017 se convoca otro referéndum la policía española asalta a los colegios electorales asimismo la victoria es abrumadora con un 90,18% por el sí a la independencia incomprensiblemente el 10 y el 27 de octubre de 2017 los diputados del Parlamento de Cataluña responden haciendo dos falsas declaraciones de independencia y en la mateixa solemnidad el gobierno y yo mateix propusem que el Parlamento suspengui los efectos de la declaración de independencia el gobierno el gobierno el gobierno español responde aplicando el artículo 155 en lugar del 116 que es el que correspondería en caso de una declaración auténtica y hace encarcelar a los líderes catalanes aunque no hayan cometido ningún acto delictivo porque las declaraciones son simbólicas y sin ningún tipo de efecto jurídico Escocia perdió la independencia con un referéndum trampa ahora los líderes catalanes antes regionalistas y ahora independentistas piden permiso a España para hacer un referéndum en Cataluña como el de Escocia La mentira el documental de la verdad en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña